¡Hola! ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Multideporte Oviedo. Bueno, pues en esta ocasión no vamos a hablar con un deportista en particular, sino que vamos a hablar de un deporte de equipo. De un deporte de equipo pues tremendamente meritorio y que este sábado se la juega. Se la juega para entrar en fase de ascenso. Vamos a hablar del Oviedo, no del Real Oviedo que también se la juega para entrar en fase de ascenso, si bien estos se la juegan en Elche el viernes, sino que vamos a hablar del Oviedo rugby femenino, que se la juega nada más y nada menos que en Gijón, ese lugar donde mi abuelo decía que hay que ganar hasta las chapas, en este caso. Bueno, pues el Oviedo, como digo, el Oviedo rugby club femenino, el próximo sábado a las 5 de la tarde se juega en Gijón el pase a la fase de ascenso a división de honor B. ¿Quién se encuentra esta noche con nosotros? Bueno, pues paso a presentarles a nuestros invitados e invitadas, en este caso. Por este lado, Ana, que es jugadora del Oviedo rugby club femenino. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Por el otro lado, Mario Folgueras, que es el entrenador del Oviedo rugby club femenino. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Y junto a él, Ceti, que es también jugadora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Genial. Bueno, pues entonces, vamos a empezar por el míster. ¿Cómo afronta el equipo el partido? ¿Cómo llega el equipo a este partido? Bueno, pues venimos con algunas bajas y lesiones, porque al final la temporada ya va llegando un poco a la parte final e importante, entonces, quieras que no, las jugadoras se resienten. Pero venimos de los dos últimos partidos de la liga regular como tal, con victoria, jugando bastante bien en un buen nivel y yo por lo menos estoy contento por ahora con el rendimiento del equipo. Venís con la flecha para arriba, que se dice ahora. Exactamente. Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver. Jugáis, habéis quedado tercer clasificado en la liga regular, digamos. El Gijón, en este caso, han quedado segundos. Se cruza el primero con el cuarto, el segundo con el tercero en esta liguilla. Si ganáis, ¿qué ocurre? Pues si conseguimos ganar, bueno, gane el que gane. Básicamente, se llega a la final de la liga élite con Castilla y León y luego, además, al ser, seríamos el único equipo asturcántabro de la liga y conseguiríamos pasar a la fase de ascenso a División de Honor B. Claro. Es el objetivo un poco final, realmente, de la temporada. Así que... ¿Perspectivas a priori? Quiero decir, vais... Sirva la expresión, vais un poco de víctimas, vais... Oye, no, como decía Cristiano, confiantes... Yo creo que en un Gijón Oviedo habitualmente pasa de todo. La cabeza juega un papel bastante importante y demás. Entonces, yo creo que si estamos enfocadas y conseguimos plasmar todo lo que venimos entrenando en el campo, podemos hacer un partido muy bueno. Y al final eso, realmente, da un poco igual las dinámicas porque en un Oviedo Gijón pasa de todo, siempre. Y, Ceci, ¿cómo afrontáis las jugadoras... Ceci y Ana, ¿cómo afrontáis las jugadoras este partido tan decisivo y contra este rival? De los nervios. De los nervios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te juegas mucho, es un derbi, contra Gijón no es como jugar contra un León, que, bueno, estas las conoces, las conoces para bien y para mal, porque también las conoces fuera del campo en buen rollo. Entonces, al final, dentro del campo, pues, se materializa todo. Sí. Pues el chico que me quitó esta... ¡Calla, no! Llegamos a eso también. En un Oviedo Gijón pasa de todo. Pasa de todo. Hay que ir. Pero bien, ¿eh? Hay que ir a ver este partido. Claro, es un derbi muy divertido, siempre. Madre mía, nunca me imaginé que yo presentando este programa iba a hacer esta pregunta. ¿Te quitó el novio alguna de Gijón? No, no. A mí no. Declara que no. Declara que no, en este caso. Bueno, y ya ciniéndose a lo deportivo, ¿cómo lo enfrentas, Ana? Pues, con dudas, porque hay muchas bajas, como, o sea, todas somos importantes e imprescindibles, pero se notan algunas bajas, en plan, de gente que en el equipo, pues, suma mucho. Sí. Pero bueno, se va a hacer lo que se pueda. Claro. Bueno, vamos a ver, como bien dice Ceci, os conocéis perfectamente las dos plantillas, extiendo también la pregunta, Mario. ¿Qué jugadora hay que digas, hay que anular a esta? Anulando a esta, tengo una parte del partido ganado. O es más, como decir sus entrenadores, el bloque. El bloque, creo. Yo creo que al final es el bloque y realmente son 15 jugadoras en un campo de un lado y de otro, o sea que sí que te puede marcar alguna diferencia, pero creo que además ambos equipos en bloque juegan muy bien y en general tienen muy buenas jugadoras en todas las posiciones, o sea que... Claro. Ceci, Ana, jugáis en Gijón, el partido se juega en Gijón, ¿el factor campo puede influir? No, en este caso yo creo que no, porque normalmente, bueno, este año ganamos allí y en nuestro campo perdimos. Tiene un campo bastante guay para jugar. Yo prefiero jugar en las vestas. Sí. Lo que es como jugadora, luego a nivel, claro, de ánimo y tal, de la afición, de los vestuarios, siempre te encuentras mejor en tu casa, aunque los vestuarios sean una mierda. Bien. En ese... Correcto. Pero lo que es el campo como jugadora y como salir de allí vivas y lesiones, pues claro, las muestras. Aparte que si ganas, presta más ganar en casa. Hombre, pues imagínate. Bueno, bueno, lo quiero pensar. Sí. Claro. Bueno, ¿cómo se desarrolló lo que es la liga regular, digamos, antes de esta fase de ascenso? Entiendo que bien porque os habéis clasificado para este play-off. Sí, empezamos la temporada jugando una Liga Sturcántabra de cuatro equipos. Las tres primeras, vamos, esa Liga la ganamos y las tres primeras pasamos a jugar con las tres mejores de Castilla. Entonces, luego, nada, fue un todos contra todos a una vuelta y pues quedamos terceras, Gijón segundas, la Liga la ganó el... bueno, más bien la fase regular. Quedaban primeras el Chami B y luego cuartas están el Brak, que justamente Chami y Brak son de Valladolid, o sea que hay derby en semifinales en las dos semifinales. Bueno, ¿es difícil conformar un equipo de rugby femenino? Que hablen ellas, para mí sí. Para ti sí, ahora voy a ellas. Para mí es imposible. Para ti es imposible. O sea, yo no sé cómo sobrevivimos. Es que me parece imposible. Es que somos muchas, de muchas edades y con carácteres, vamos, totalmente distintos. Bueno, y que es el rugby, que es muy difícil, las lesiones, el poco tiempo que tenemos, que somos mujeres, que hacemos más que vosotros, por mucho que digáis que no, tenemos más cosas que hacer. Son millones de cosas. No sé cómo estamos ahí. Yo de verdad que cada día que pasa digo, madre, qué mérito tenemos. Menos mal que no iba a hablar. Ya, pero es que luego me vengo arriba, ya lo sé. A ver, Ceci, ¿cómo llegas al rugby? Uy, por no limpiar en casa. Calla, ¿no? Sí, porque... Mira, yo tampoco limpo y no fui al rugby. Yo fui por eso, yo fui porque me tocaba los sábados por la mañana o limpiar en mi casa o ir con mis amigos que jugaban al rugby y entonces dije, ah, va a hacer un equipo de chicas, mamá, voy a apuntarme para hacer deporte. No, era para no limpiar en casa. Y a partir de ahí hasta hoy... Y hasta hoy. ¿Cuánto tiempo llevas practicando el rugby? A ver, en total, es que no lo sé, hace 32 años empecé, pero tuve muchos parones. Ah, correcto. Tuve parones de los embarazos, de, bueno, situaciones que tuve que parar. Claro, 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 claro. Pero... Por el otro lado, ¿qué fue lo que llevó Ana a decir, venga, voy al rugby y para adelante? Pues conocí a una amiga, que ahora es muy amiga, y nos metió a dos de nosotras. La conocí en la universidad porque yo soy de Cádiz, pero me mudé a Oviedo. Y pues nos metió en rugby y ahí nos quedamos. Porque es como... Para mí ha sido como mi vida social, mi familia, mi todo. O sea, yo le debo mucho al Oviedo. Sí. Rugby, sí. Genial. Oye, vamos a ver, hace pocas fechas, no sé, habrá, que habrá dos meses, una cosa así, jugó a Oviedo en Gijón contra el Sporting, en este caso. Bueno, cuando veis ese derbi con desplazamientos masivos de la afición, autocares, una grada en el Molinón, no sé qué, no sé qué más, dices, bueno, oye, que un poquitín vinieran a animarnos a nosotros tampoco venía mal, ¿no? Pues ojalá, además ese día también hubo derbi, en el caso del masculino, hubo en Las Mestas también, al lado del Molinón. Pero ahora mismo no es planteable, y menos en España y menos en Asturias. Al final el rugby es un deporte muy minoritario y, bueno, de a poco vamos creciendo y demás, pero no sé, yo lo veo complicado. ¿Ese campo para cuándo se repara? Porque si hubiera ascenso, ya lo pide. No lo sé, ojalá. Ya lo pedía, hace cuántos años lo pedía yo, cuántos ascenso. Sí, no lo sé, no lo sé. Ojalá empiecen obras y nos construyan otro, tal, es lo que están diciendo, pero no sé yo hasta qué punto es verdad o no, la verdad, no tengo ni idea, vamos, ojalá sea verdad. Claro, ojalá, ojalá que sí. Ceci y Ana, vamos a ver, si hay alguna chica, bueno, pues joven, que nos esté viendo, y dude, oye, pues... ¿Joven? ¿Por qué joven? Vale en todas las edades aquí. No, no, yo digo cuando se inician. Pueden iniciarse desde... ¿Ah, sí? Claro. Tengo un amplio desconocimiento rugby femenino. Sí, 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 una chica, yo qué sé, voy a poner una edad media, 30 años, decide un día animarse, solo tiene que llamar aquí al amigo, le dice dónde trabajamos, a qué hora y cómo lo hacemos, y da igual que sea joven que no, vale en cualquier momento. Vale en cualquier momento. Es más, si tiene más de 35, tenemos equipo de mayores de 35. Sí, sí, lo sé, lo sé, eso sí lo sabía. Ya está haciendo publicidad. Bueno, chica, ya que estamos, lo metidos en... Claro que sí, aprovechas. O sea, el joven, aquí, ni joven, ni gorda, ni paga, ni... No, no, por supuesto. Las queremos a todas. Ahí está. Hasta las taradas. Bueno. Sí, porque tenemos unas cuantas y funcionan, o sea... A ver las aislas. A ver las aislas. Bien, correcto. Entiendo que es así, ¿no? Entonces, aquella que diga, oye, pues los sábados me toca fregar o ir al rugby, claro, esto es como lo de, o estudias o vas para la mili, anda, voy para la mili. Exacto. Correcto. Invitadas están y sí, sí, vamos, todas las edades, si físicamente se ven bien, pues maldío. Es muy duro, os pregunto a vosotras, es muy duro. Bueno, pues muchas veces, claro, tienes esa imagen de barro hasta las orejas, al choque, esas melees que se forman, y dices, madre mía, esto tiene que ser durísimo. Como si muchas veces ves los futbolistas que, no, el domingo no juega porque tuvo un choque con el defensa, vosotras chocáis cada dos minutos. No, pero yo creo que es más mental que físico. Hay mucha gente que piensa, no, es un deporte muy duro, me voy a lesionar, tal, pero es más la mente. Muchas veces si vas con miedo es cuando te lesionas, pero si vas sin miedo no acabas, bueno, tienes algún moratón. Yo más que soy blanca, pero por lo general no tienes por qué. No, no, yo acabo morada entera igual, no, no. No tienes por qué. Pero compensa, es duro, pero compensa. Sí, 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 claro, 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 claro. Hombre, si no, no estaríamos ahí. Ahí está. Me dicen, mi compañera, que entiende más de rugby que yo, que una vez que acaba el partido, al menos en los chicos, os pregunto a las chicas también, que hay eso de como el tercer tiempo donde se sacan unas birras, no sé qué, no sé qué, y tal, y se está allí. Sí, sí, son masculinos, en las chicas, en los inferiores, en todos. Y en niños y en todos. Hombre, a los niños no les dan cervezas, pero todos, todos. Pero eso es súper bonito. El local invita a comer y a ver. Eso es como obligatorio, es que es un tercer tiempo, literal. Claro. Yo no conozco ninguna situación que digas, no, no, hoy no vas a comer tercer tiempo, porque es que este se enfadó con el otro, o porque tiene que marchar el bus, o porque hagas como hagas, tienes que beber una cerveza corriendo con el otro equipo. Claro. O comer un pincho. Y esto que decías al principio, que tal, no, no, no. No, hay todo lo contrario, todo lo contrario. Luego en ese tercer tiempo es donde realmente se ve el buen rollo y que quedó todo allí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues chicas, entiendo que para vosotras y para el míster, a ver, llegar hasta ahí ya ha sido un logro, ¿vale? Ya ha sido, oye, ¿contabais al principio de temporada con llegar hasta este momento de la competición? El objetivo competitivo sí que lo era, pero bueno, tal y como se está dando la temporada eso, lo que comentábamos antes, de lesiones, de, bueno, no solo lesiones, incluso de gente que tiene que trabajar, porque trabaja turnos o lo que sea, pues al final siempre hay bajas y de peso, entonces la verdad que yo estoy contento y creo que, vamos, las chicas se lo merecen, vamos, después de todo el trabajo. ¿Apuestas por la victoria? Yo a muerte, claro, si no, no compito, si no, no juego, yo salgo todos los partidos a ganar, vaya. Correcto, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que sean ellas las que inviten, bueno, pues a la gente a que se desplace el sábado a las 5 a Gijón a ver este partido, pero con la promesa, si superáis la eliminatoria, volvéis. ¿A ti? Sí. Tan mal no lo pasaste. Bueno, no, no estoy superando, estoy superando. Ahí está. Te veo suena, además. Vale, si no, venga. Venga, pues a ver, ¿quién de las dos anima? Ella, ella, que no tenga nada de hablar. No, venimos las dos y traemos a otra más. Vale, otra más cabe ahí por el lado de ella. Pues nada. Y viene el míster. Pero si no, nada. Bueno, pero tenéis que animar a la gente. Pero que en las animes a que vayan a vernos. Ah, que tengo que invitar a yo. Vale, bueno, pues nada, que el sábado no hay otra cosa mejor que hacer, que ir ahí a ver a 30 tías divirtiéndose, iba a decir pegándose, pero no, divirtiéndose. Haga buen tiempo o mal tiempo, seguro que va a ser un espectáculo. Y nada, nos vemos en el tercer tiempo tomando una cerveza. Perfecto, perfecto. Porque en Gijón hay que ganar hasta las chapas. Hasta las chapas hay que ganar, ¿eh? Correcto. Ana, Ceci, Mario y el resto de chicas que componen el 15 del Oviedo Rugby Club Femenino. Como decía en una serie que había cuando yo era pequeño, nuestras esperanzas están con ustedes. Así que no fallen y háganlo por los que no llegaron o por las que no llegaron en este caso. Muchísimas gracias y toda la suerte del mundo para ese partido. Ojalá que superéis la eliminatoria y podáis, bueno, pues veros las caras con la gente de Castilla y León en este caso. Como esto en Castilla y León no se ve, si después de superar a las de Gijón, superáis a las Cazurra. Entonces ya, vamos. Entonces me siento ahí. A esa línea. Entonces ya me siento yo ahí y dirijo yo. Venga, si superáis la eliminatoria, al próximo día te sientas ahí. Venga, vale. Y paso yo para allí. Normal, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias, Mario. A vosotros. Todo el éxito del mundo. Mira, verdaderamente os digo, no tengo ni idea de rugby, pero más o menos salí del paso. ¿Vale? Más o menos. Solamente entiendo un poquito de fútbol, pero lo hicisteis muy cómodo, lo hicisteis muy fácil. Puedes venir el sábado a Gijón. Pero escucha, hay que cortar eso de que yo no sabía que tenía que presentar nada. No mire ni para la cámara porque no sabía dónde estaba. No, está bien. Que no. Que sí. Que no. Que sí. Vaya hombre. Que sí. Uf. Ceci, tenemos más imágenes para ti. ¿Quieres verla sola o con Ana? Bueno, perfecto. Llegamos al final. Que estas mujeres vuelven a uno chiflado, en este caso, más aún de lo que está. Mario, tienes mérito. Correcto. Nos vemos la próxima semana a partir de la misma hora de siempre en Multideporte Oviedo. Con de nuevo, ya sea un deportista o un conjunto deportivo de la capital asturiana. Hasta entonces, gracias por su atención y muy buenas noches.